La recomendación de hoy es un libro clásico, clásico para la historia de México. Se llama México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Él era un periodista estadounidense que llegó a territorio nacional porque escuchaba muchas denuncias sobre irregularidades que ocurrían en el régimen de Porfirio Díaz. Pero no irregularidades comunes y corrientes, como puede tener cualquier país o ciudad, sino barbaries, como la esclavitud, las tiendas de raya, en donde a los obreros o campesinos se les quitaba su pobre pago que tenían y vivían endeudados. Y para un estadounidense de aquel tiempo, esta situación generaba mucha curiosidad. Se decía que el gobierno de Porfirio Díaz era el del progreso y cómo era posible que millones de mexicanos pudiesen, según lo que escuchaba, vivir en condiciones tan escandalosamente pobres y hubiese esa esclavitud. Entonces dispuso todo para venir a México e indagar. Las pesquisas de sus reportajes las publicó en Estados Unidos por episodios y después lo convirtió en un libro que así se llama México Bárbaro. Su prefacio, que voy a compartir un fragmento, le causó muchos problemas y de hecho parece ser que fue un libro prohibido y quien lo tuviera en México, pues, corría sus riesgos. Desde la primera edición de este libro, hace menos de cuatro meses que fue impreso, las dos profecías que contiene se han cumplido. Decía que México está a punto de iniciar una revolución en favor de la democracia y que los Estados Unidos intervendrán con fuerzas armadas, si es necesario, para sostener a Díaz o a un sucesor dispuesto a continuar su asociación especial con el capital norteamericano. En el momento de escribir estas líneas, en Los Ángeles, California, 8 de abril de 1911, hay cerca de 30 mil soldados norteamericanos que patrullan la frontera mexicana y barcos de guerra de los Estados Unidos navegan en la proximidad de los puertos mexicanos. Eso es lo que ocurría cuando él publica hacia enero del 11 esto. Y quiero irme en concreto a qué publicó antes de 1911 sobre esta esclavitud. Resulta que John Kenneth Turner se va a Valle Nacional Oaxaca, permanece una semana, y nos cuenta que se detuvo en las haciendas enequeneras que eran muy productivas ahí y pasó varias noches entrevistando gente, algunos muy asustados, no querían rendir testimonio. También fue a Yucatán y se disfrazó como un probable comprador de fincas. Y dice así, Y logré convencer a las autoridades y a los propietarios de que disponía de varios millones de dólares listos para su inversión. En consecuencia, evité hasta donde fue posible que estuvieran en guardia. Igual que en Yucatán, pude conseguir información no solo por lo que vi y oí de los esclavos, sino también por lo que me dijeron los propios amos. En realidad, tuve más suerte que en Yucatán porque me hice amigo de jefes y policías al grado de que nunca llegaron a sospechar de mí. Sin duda, algunos de ellos esperaban que llegase por ahí un buen día con unos cuantos millones en la mano, listo para pagarles por sus propiedades el doble de su valor. A medida que nos aproximábamos a Valle Nacional, notábamos que la gente mayor abundaba por la región y muchos no habían estado ahí, pero habían oído rumores. Algunos habían visto a los supervivientes y la vista de esos cadáveres vivientes había confirmado tales rumores. Al bajar del tren en Córdoba, vimos que cruzaba el andén una procesión de 14 hombres, dos adelante y dos detrás de la fila con rifles y los diez restantes con los brazos amarrados a la espalda y las cabezas bajas. Algunos iban andrajosos, otros vestían bien y varios llevaban pequeños bustos colgados del hombro. ¡Camino del valle! murmuré. Mi compañero firmó con un movimiento de cabeza y pocos momentos después desapareció la procesión. Podría continuar, el relato es fascinante y muy doloroso. Muy doloroso porque el México de principios de siglo se caracterizó por vivir en un estado de esclavitud continua. Si ustedes quisieran echar una mirada hacia atrás y entender por qué la revolución, lo que él después publica en 1911, este es un libro fundamental. Y también que nuestra Constitución tenga sentado en el artículo primero, y lo voy a leer a la letra, un derecho fundamental del mexicano. Si existía la esclavitud y las personas no eran dueñas de su voluntad, de su trabajo, tampoco de su pareja o de su propia familia, eso es esclavitud. Aquí y en cualquier lugar del mundo. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice esto, y no lo olviden. La esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos está prohibida. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Como mexicana, la verdad me enorgullezco que el artículo primero de la Constitución refiera a la libertad de los mexicanos. Hoy se oye palabra libertad por aquí y por allá, esta libertad es lo importante, la libertad de nuestras personas y nuestros derechos. Nos vemos la próxima.